Estaría contigo No me importa que forma, ni como, ni donde Pero nunca aquí Estaría contigo No me importa que forma, ni como, ni donde Pero nunca aquí No me cansaría Te diste el triple Pero siempre Porque eres mi vida, mi ansiedad, mi alucin Y mi desesperación Estaría contigo No me importa que forma, como, ni donde No me importa que forma, ni donde Gracias.